Acapella, Cowie, Busta, yeah, hey, esta canción es pa' una chimba que me gusta, yeah. Son las seis de la mañana y yo no he dormido nada, ya llevo como 25 varetas pegadas, no respondes los mensajes ni contestas las llamadas, ¿qué pasó con lo que hablamos o es que ya no sientes nada? Tú no tienes reflack, tú eres bien nice, y me encanta cuando hasta la noche te pones pa' mí, echar bien hotline, pa' tus nalgas no hay size, esos besos a mí me dan la musa pa' en el estudio tirar los punchlines. Tú eres bien nice, y me encanta cuando hasta la noche te pones pa' mí, echar bien hotline pa' tus nalgas no hay size, esos besos a mí me dan la musa pa' en el estudio tirar los punchlines. We remember el Gordo Funky, es de la Defender, el que conociste en Greenwood, aquel viernes, si me entiendes, te he tirado por WhatsApp y no me atiendes, y si te he insistido es porque sé que tú en el fondo también quieres verme, y voy a seguir, I don't give a fuck if you're not single, un verdadero ganter no se rinde, prepárate una excusa cabrona que voy pa' allá como el Majinbe, así tenga que tocar timbre por timbre, aquí estoy en tu barrio más perdido que el hijo el Inver, deseando nos crucemos pa' yo hacerme loco y ver si me distingues, dame chance de mostrate si te sirve, aprovecha la oferta que la promoción en pocos días se extingue, ando en Medellín, maquineando con Machin y Azzo, ellos dicen que seguro me diste un número falso, pero tengo la corazoná que estoy en tu contacto, porque en mi WhatsApp yo tengo tu retrato, las noches de perreo, los porros tipo tranqui, el whisky con sparkling, aquel polvo en el parking, todos te miran porque cuando sales siempre matas con el outfit, en taco y media panty, rockera, flow, Dr. Martin. Tú no tienes red flag, tú eres bien nice, y me encanta cuando todas las noches te pones pa' mí en el chat, bien hotline, pa' tu nalga no hay seis, esos besos a mí me dan la musa pa' en el estudio tirar los punchlines, tú eres bien nice, y me encanta cuando todas las noches te pones pa' mí en el chat, bien hotline, pa' tu nalga no hay seis, esos besos a mí me dan la musa pa' en el estudio tirar los punchlines, tú crees que yo voy a pelarme ese punchline, sea un sueño todos los días con el encuentro de esa noche, tengo cada fotograma en alta definición, estoy haciendo caso al corazón, ignoro la razón, y si por insistirte tanto me pones una caución, estoy seguro que hasta el mismo juez me va a dar la razón, es que después de esa aventura, ¿quién no tiene una obsesión? imagínate la mía que te escribí una canción, tú me sigues pichando y yo sigo en el intento, ojalá después no te arrepientas con el tiempo, y que cuando recapacites no sea tarde ya en el cuento, recuerda que se viene mi momento. Tú no tienes red flag, tú eres bien nice, y me encanta cuando todas las noches te pones pa' mí en el chat, bien hotline, pa' tu nalga no hay seis, esos besos a mí me dan la musa pa' en el estudio tirar los punchlines, tú eres bien nice, y me encanta cuando todas las noches te pones pa' mí en el chat, bien hotline, pa' tu nalga no hay seis, esos besos a mí me dan la musa pa' en el estudio tirar los punchlines,